Solo las licuadoras Osterizer tienen sólida base de metal y vaso de cristal. Preparan alimentos para bebé, sopas, cremas, postres, nieves, azúcar, glas, muelen café y mucho más. Por eso, 8 de cada 10 mujeres prefieren Osterizer. Esta Navidad, llévese un exprimidor eléctrico Osterizer por solo 249 pesos más en la compra de su licuadora de teclas Osterizer.